Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención, por vuestro tiempo. Me presento, mi nombre es Pablo, mi apellido es Tomás, algunos me conocéis. Sabéis que vengo de una región en España que se llama La Mancha, como Don Quijote, ese que peleaba contra los molinos y contra otros tipos de transformaciones en esa época. Pero bueno, ya veis que yo soy más bien de la familia de Sancho Panza, entonces... Bien, entonces, ¿hoy qué queremos hacer? Queremos hablar un poquito, ya me han dicho que el tiempo está como restringido, entonces voy a ir un poquito al grano. Queremos, ¿cómo dar una charla acerca del liderazgo si no planteamos la agenda como un backline? Entonces, me gusta que lo veamos de esa manera porque realmente lo que quiero que nos centremos hoy es básicamente en preguntas. No vengo aquí a daros respuestas, sino más bien plantearnos preguntas o plantearnos juntos algunas preguntas para ver cómo podemos hacer que las cosas en nuestras empresas funcionen de una manera un poco más eficiente, un poco más ágil. Y para eso, pues un poquito vamos a hacer nuestra gran pregunta, si es que Beneficios nos da este tipo de innovación, también un poquito, si esto es un cambio o una transformación, en tener la diferencia, y qué es el liderazgo ágil, ¿no? Entonces, bueno, ahí teníais mi link y podéis conectarme por LinkedIn. En cuanto a Beneficios, seguramente en agilismo todos ya hemos oído hablar de cuáles son los beneficios. Realmente, yo aquí tengo siempre una pregunta para todo el mundo y es pensar un poquito qué es ser ágil. Porque cuando yo hago la metáfora de quién es más ágil, el corredor de 100 metros lisos o el corredor de 110 metros obstáculos. Entonces, realmente mucha gente me dice que el de 100 metros lisos porque es más rápido y efectivamente es más rápido, pero definimos agilidad como la rapidez que tenemos a la hora de saltar obstáculos. Seguramente, si hago la pregunta de otra manera, como por ejemplo, quién es más ágil, un perro o un gato, la mayor parte de la gente ahí sí me dice que el gato, porque el gato es capaz de siempre pararse y además tiene 7 vidas. Efectivamente, la agilidad no es rapidez, mejor dicho, la agilidad y rapidez saltan obstáculos. Obstáculos que se presentan de forma imprevista es lo que tenemos en la nueva realidad y no después de la pandemia. Hace más de 50 años, más de lo que tengo yo, se inventó el término buca o vica en español y efectivamente lo que pasa es que todo está cambiando constantemente. Entonces, eso nos hace que tengamos que ser ágiles para ser más rápidos o para entregar más valor. Entonces, cuando me preguntan, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto me va a hacer que venga más? Yo siempre, mi padre trabajaba en el banco y él me decía, mira, Pablo, hay dos maneras de hacer dinero. Una es ganar más y la otra gastar menos. Entonces, ¿qué hacemos el agilismo? Gastar menos. Realmente, ese es nuestro foco principal. Realmente, nosotros nos centramos en realimentar la estructura de costos, aumentar la productividad, en impulsar la transformación digital y la innovación que al final son modos de optimizar nuestra operación. Lo que pasa es que de casualidad, de ñapa, como veis aquí en Colombia, de ñapa nos llegan más ventas porque a veces nos da por innovar y nos da por inventar modernos de negocios nuevos. Eso es lo que pasó a las empresas que nacieron ágiles. Seguramente algunos de vosotros os acordáis también de cuando nació Google o cuando nació Amazon, eran empresas startups y todo el mundo decíamos, claro, ellos pueden porque son chiquitos, pero los que llevamos 150 años aquí como empresa no podemos ser tan ágiles porque tenemos una estructura. Bueno, hoy tienen ellos una estructura mayor que la nuestra y son ágiles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo han conseguido? Esa es una pregunta que nosotros nos hacemos también. ¿Cómo Narices lo han conseguido? Entonces, nosotros ayudamos a clientes, por ejemplo, clientes como nosotros mismos, lo estamos haciendo con nosotros mismos porque aquí dicen en Casa de Herrero, luchara de palo, ¿no? Pues nosotros mismos empezamos a picarnos el cuento y esto que veis aquí es un ejemplo de un banco, una entidad financiera que consiguió todos estos beneficios, es decir, aumentó eficiencia, es decir, gastar menos, menos tiempo para llegar al mercado y más calidad. Y aquí sale una de las primeras ñapas, una de las primeras consecuencias de hacer las cosas centradas en el valor y es que, como me tendrá el valor, me preocupa la calidad. No me preocupa solamente hacer las cosas bien y cumplir, que es el que miento. ¿Sabéis, no? Cumplo y miento. Sino que lo que me preocupa es el valor que le entrego a mis clientes. Entonces, esta gente, como Narices, logra ser una empresa de 100 y pico años y transformarse. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Aquí tenemos otro ejemplo de un cliente nuestro que se llama ING, es un banco en Europa, en Holanda, ellos están en varios países, también en España, y ellos son un banco innovador desde hace mucho tiempo, ellos son un banco ya antiguo, tienen más de 100 años, Holanda sabéis que es un país muy financiero, y ellos dicen, oiga, ¿cómo hacemos para transformarnos? Ya en el año 2000 empezaron a hacer una cosa que se llamaba banca telefónica. Mi padre, que trabajaba en un banco, un día en el año 2000 me dijo, tengo un nuevo banco. Digo, pero papá, si tú eres del Santander. Digo, no, no, mi banco ahora es ING. Digo, pero tú estás loco, si ahí tienes mejores, ahí no te cobran. Digo, no, aquí tampoco. Digo, pero eso es por internet, tú no sabes internet. Y me dice, da igual, tengo teléfono, esto es por teléfono también, ¿no? Entonces, él se lanzó y se aventuró a hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues realmente, esta gente, como empezamos, pues como empezamos todos. Todos empezamos por hacer Scrum, todos hemos oído hablar de Scrum, ya estamos en el año 2022, entonces, aquí si habéis venido a una charla de agilismo, supongo que todo el mundo ya ha oído hablar de qué es Scrum y todo ese tipo de cosas, que iteramos y hacemos así, y efectivamente todo el mundo me ha preguntado, oiga, ¿y esto solo sin TI? Esta mañana me estaba preguntando el cliente, ¿esto ustedes lo han hecho en alguna área que no sea TI? Digo, claro que lo hemos hecho en un área que no sea TI, lo hemos hecho en muchas áreas que no son TI, y lo hemos hecho en empresas completas. Lo estamos haciendo nosotros al interior de Price. Hemos inventado en los últimos años una cosa que se llama auditoría interna ágil y hacemos Scrum en auditoría. ¿Quién se lo imaginan hace tres años? Esto era como el Titi, ¿no? Y hoy día ya lo hacen muchas personas, incluso nuestros competidores, porque no es una receta de la Coca-Cola, al final es un poco de sentido común, ¿no? Entonces, esta gente empieza a innover, pero aquí hay un momento en que, ¿de dónde viene Scrum? Scrum es un destilado, es un shot de una cosa que se llama Lean. Aquí veo algunas caras conocidas y veo algunos ingenieros industriales. Entonces, los ingenieros industriales me saben muy bien responder a lo que es Lean. Y Lean es una forma de trabajar que se inventaron en Toyota en los 80, 90, que simplifica los procesos. Es decir, que nos ayuda a ser más ágiles, pero Lean no es un marco ágil, es decir, Lean es un marco pesadito, que para certificarte Lean Six Sigma tienes que invertir miles de dólares y además de eso, pues tiene un montón de cosas. Lo primero que hace Lean es identificar los desperdicios, porque lo que no se nombra no se combate. Entonces, identifica, clasifica diferentes tipos de desperdicios y uno de ellos, que es el que más me gusta a mí, es el beneficio del desperdicio de la entrega. Es decir, si yo hago algo y te lo entrego a ti, no es automático, necesito aplicarte. Entonces, te lo vendo con el libro de instrucciones, listo, quieres leer las instrucciones, no habrá muchas más cosas. Entonces, realmente, la entrega es uno de los desperdicios que más nos cuesta en las empresas. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los de Scrum? ¿Qué empezamos a hacer? Pues básicamente unimos DevOps, unimos operaciones con desarrollo, es decir, empezamos a unir equipos multidisciplinares y empezamos a ver un poco todo esto. Pero Scrum, que es un desvílado magnífico, es realmente simple, 25 páginas, 25 páginas. Yo era PMP, el ritmo de montaje tenía 523 páginas. Esto tiene 25 páginas y te explica cómo trabajar, realmente de una manera sencilla, pero tiene un problema, no escala. Scrum no escala. Scrum está pensado por un equipo pequeño, máximo 8 o 10 personas, y realmente cuando tú quieres ir a un 10.000, pues estás jodido. Entonces, perdón, porque soy español y yo creo que cuando digo estas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para Scrum? La respuesta es de múltiples formas. Durante muchos años ha habido peleas de marcos de escalamiento que dicen, no, el mío es el mejor, no, el mejor es mío. Entonces, realmente, nosotros qué pensamos, qué hemos podido ver con nosotros mismos y con nuestros clientes, que realmente no es que sea un marco para todo. Cada problema necesita un marco de escalamiento distinto. Con esta gente les ayudamos, empezamos a buscar en esas empresas que habían nacido como startups, pero que después de años habían logrado crecer y seguirían siendo ágiles, como es Spotify, y nos fuimos a investigar, oye, vosotros, ¿cómo lo hacéis? Y realmente la verdad de Spotify es muy sencilla, es muy sencilla, hoy la vamos a comentar, más adelante, cuando lleguemos a esa diapositiva, os la cuento, pero es un marco de escalamiento realmente sencillo, que muchos de nosotros podemos hacer en 24 horas. ¿De acuerdo? Lo que pasa en el plano, hay que atreverse, ¿no? Entonces, realmente, Holacra, si quieres, es otra forma de escalar. Los que me preguntaban, oiga, pero esto de Scrum y de agilismo es para los DTI, y bueno, pues no, resulta que en el banco, en un banco tú tienes una operación y tienes también una atención al público, lo tienes también en las oficinas. Todo eso lo escalan con otro marco de escalamiento que se llama Alacra, así, y que sirve, pues, para escalar en entornos que no son tan multidisciplinares, ¿no? Porque ¿cuál es la clave del éxito aquí? Básicamente, que cuando se dice en Scrum que tú tienes que hacer equipos multidisciplinares, los tienes que hacer en función de la misión en la que estás, ¿no? Es decir, no puedes decir, pues tengo que hacer una arca de noé, y tengo que meter un animalito de cada clase. Bueno, metemos un animalito de la clase que necesitamos para darle que servir al cliente. Entonces, más adelante, pues, empezamos a investigar sobre cómo delegas, y, pues, tienes que delegar, si te delegar es fácil, lo difícil es, si te delegar es fácil, tomas la carrera y hazla tú. Pues, realmente, eso es fácil, lo difícil es, oiga, pero, hazla con calidad, hay que llegar a los resultados, entonces necesito controlar. El tema del control es que controlamos el proceso, lo que hacemos con los OCR es controlar los resultados, y, realmente, medimos si se están alcanzando los resultados, eso es un poquito lo que fue pasando en el ING, y ellos obtuvieron un montón de beneficios, a mí, el que, bueno, al final le gusta a mi jefe, obviamente, es este de aquí, el que dice crecimientos a las relaciones primarias, ellos se convirtieron en el banco, o sea, crecieron 10-15%, el cliente primario es un banco de 150 años, en un entorno a los años 2010, donde las startups, los, los, las startups financieras, pues, como aquí son Messi, la Inflasta, etc., se están comiendo en el mercado en Europa y en el mundo entero, y estos, banco antiguo, crecen, eso es significativo, ¿no? Y el que más me gusta a mí es el de arriba, que dice que es el lugar más popular para trabajar en Holanda, para los ingenieros, yo soy ingeniero de sistemas, y mi padre trabajaba en un banco, y me decía, vente a trabajar conmigo, y yo, no, no, papá, yo no voy a trabajar en un banco, yo soy ingeniero, a mí me gusta la innovación, no me fastidies, ¿no? Y resulta que ahora, este es un numaricomador, entonces, ¿cómo lo hacen estos? Pues, básicamente, hay que topear un montón de puntos, como la estrategia, empezando por la estrategia, ellos en el año 2012 dicen, ya no somos humanos, ahora somos una empresa financiera, digo, una empresa tecnológica, que presta dinero. Claro, eso es un lugar común, ¿no? Me he transformado, me he reinventado, ¿sabes? Con la pandemia de edades, nos hemos aprendido a probar la palabra, pero el que esto lo hicieron, en el 2010, nadie sabía quién va a ver la pandemia, ¿no? En el 2010 también se hace. Y una que es quizás la que más me gusta a mí de todas estas, porque todas las demás las voy a hacer casi todo el mundo, es la de las metas, es decir, si nos queremos orientar al valor, ¿por qué no le pagamos más a las personas que más aportan a nuestra organización? Bueno, ellos se atrevieron a hacer diferentes carreras profesionales, de manera que expertos, expertos en algo, en tecnología o en riesgo, en algo, ganen más, incluso que el panel directivo, que la junta directiva, que los vicepresidentes, incluso que el presidente. Ellos son capaces de hacerlo eso. No lo han inventado. Yo trabajé en IBM, yo en IBM, eso se hace desde hace más de 20 años, pero es el primer banco que lo ha hecho. Es el primer banco que lo ha hecho. Nadie se atrevía a hacer eso. Entonces, hicieron un montón de cosas innovadoras y, ¿cómo se hace esto? Pues mi padre, una jefa que yo tenía en el año 2010, cuando estaba haciendo transformación digital, antes de que tuviera ese nombre en España, estábamos haciendo en Galicia, una región de España, que fuera todo digital, que la gente no tuviera que ir a sus, a los lugares físicos, o sea, pudiera hacer trámites de forma telemática, como hoy todos saben hacer, por la pandemia, pero estarán en el 2010, y decía, esto no es difícil, tenemos 20 proveedores, es imposible, son 20 y tantos millones de no sé cuánto, esto no se puede hacer, o no sé cómo un elefante grande, apenas, los pequeños. Es decir, la idea es, la pregunta es, porque aquí hago una reflexión, y es, ¿cómo se resuelven los grandes retos? Dando respuestas, y la respuesta la tenemos desde hace más de 300 años. Los retos se resuelven haciendo preguntas, y lanzando hipótesis, y a eso le llamamos método científico. Hacemos una hipótesis, la ponemos en práctica, hacemos un experimento, y si funciona, volvemos y repetimos el experimento, o hacemos otro, y así sucesivamente, hasta que veamos que no funciona, puede funcionar mejor, y en cuyo caso, entonces, empezamos a tomar decisiones y cambiamos las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto es un cambio o es una transformación? Aquí me robo algo de alguien que admiro mucho que se llama Alex Romira, él es un divulgador y consultor de alta gerencia en España, y él dice, básicamente, el cambio y la transformación. ¿Só lo mismo? Pues la respuesta la pone con un ejemplo. Si tú vas al médico y te dice, tienes que dejar de fumar, porque si no te mueras, pues ¿qué haces? Lo primero, te fumas otro cilindro. O sea, te da miedo, entonces, entras en la ansiedad, te fumas otro cilindro. Entonces, el cambio es algo que te viene de fuera y te viene impuesto. Si tú estás en una habitación y dices, te tienes que volver a hacer, y si no te despides, pues te da miedo. Entonces, realmente, cuando el cambio nos viene impuesto, ponemos un rechazo y esto está estudiando en la oficina. Sin embargo, la transformación, ¿qué es? La transformación es lo que hace una oruga cuando llega el ciclo y dice, me tengo que envolver en un capullo y se transforma por dentro y se convierte en una mariposa. Y se transforma tanto que su función principal que era alimentarse, o sea, su aparato digestivo sustituido por el aparato, o mejor dicho, por el material, digamos, construye una cosa o facilita una cosa que es un aparato reproductivo. Y viene, se transforma en algo que se reproduzca y al día siguiente más o menos se muere. Casi todas las cosas. Entonces, esta carne, esta transformación, ¿lo hacemos desde dentro o lo hacemos desde fuera? Desde fuera no funciona. No funciona. Es imposible. Entonces, o cogemos y nos echamos la mochila al hombro y hacemos las cosas pasando de culpar a ser responsable, de hablar, a hacer, de siglos a cooperación, de jerarquía, habilitación, o no va a funcionar. Pero muchos de nosotros aquí estoy seguro ya lo hemos hecho y nos hemos dado como decimos en España de hostias, o sea, nos hemos dado golpes con fin de la pared. ¿Por qué? Porque la gente no hace esto. La gente, ¿qué hace? La gente hace lo que le piden y la gente hace básicamente esta otra estructura y en esa estructura dice, oiga, pues, yo en esa estructura soy un cuadradito y hago lo que hacen los cuadraditos y el proceso se lo tengo que pasar a otro cuando termino y ese es mi límite de responsabilidad, es mi siglo y así funcionan las cosas y así ha funcionado desde el año 1940 o sea, que esto no ha cambiado. ¿Qué hacemos en agilismo? Esto, es decir, toda esa lámina que mostré antes de qué es el cambio no va a funcionar si hacemos que la gente se pegue contra la pared y no hacemos esto antes. ¿Y esto qué es? Modelo Spotify. Es decir, Modelo Spotify es que cogemos y hacemos misiones y esas células que están ahí son tus frutos, células tribus como queráis llamar, equipos, son equipos que tienen una misión. Esto lo hicimos, por ejemplo, con el Banco Popular aquí en Colombia. Entonces ellos cogieron un modelo similar al que estábamos haciendo en el ING y básicamente lo que hicieron fue decir, listo, ya no somos más el equipo de X, de tecnología o de legal, etcétera, sino que somos el equipo de Libra. O somos el equipo de crédito de consumo y así sucesivamente. Entonces, esas misiones, fijaos que aquí es para buscar las siete diferencias, o las n diferencias. Entonces, arriba, ¿qué tenemos? Lo que tenemos arriba es, en la izquierda, es una junta directiva. Entonces, muchos de nosotros ya hemos sido conscientes, a mí me acuerdo el momento que eso me pasó, de que una junta directiva es un equipo multidistiquial y dije, oye, qué guay, qué chévere, un equipo multidistiquial para poder resolver problemas desde distintas perspectivas. ¿Por qué no lo hacemos tan bien aquí abajo? Porque eso está muy bien. Bueno, pues eso es lo que pasa, que no lo hacemos aquí abajo, sino que abajo dividimos las cosas por funciones. Entonces, ¿qué es lo de Spotify? Lo divide por misiones. Es decir, todas las empresas, aunque estemos divididos por funciones, a nuestro cliente lo atendemos por misiones. Y el cliente entra en nuestro ciclo, por ejemplo, soy un banco, lo tengo que hacer marketing, tengo que hacer comercial, tengo que hacer un estudio de riesgo y tengo que desembolsar. Todo ese proceso es una misión, es otorgar un crédito. Ese proceso lo atiendo con varias personas de varios departamentos o lo atiendo con un solo equipo con una misión. ¿Entonces quién va rápido? Pues claro que más rápido esto. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Montamos la empresa? No. Lo que pasa es que esto no es de montar la empresa, esto es hacer que la estructura misionada tenga prioridad sobre la estructura funcional. Es decir, ¿existe la funcional? Claro que sí. Aquí abajo, uno de estos tíos de la junta directiva es un cuadradito y sigue teniendo una línea funcional con los cuadraditos de todos los equipos. Pero su principal misión no es ese cuadradito y no la cagues cuando le des el trabajo a los demás. Sino que básicamente su misión es haciendo el cliente y haciéndelo bien. Entonces, eso es un poco lo que os mostraba de la parte de la parte del modelo Spotify. Esto que es básicamente no hay modelo de negocio que 100 años dure. Todo se va a acabar. Todas las empresas tienen que dedicar una parte de su edicta o una parte de sus beneficios a innovar. Y a eso le llamamos inversión, CAPEX, OPEX y todos sabemos qué funciona. Entonces, eso es algo que no podemos dejar de hacer y el agilismo no es nuevo en eso. Sencillamente, tú puedes gastarte esa inversión en proyectos, en iniciativas, en agilismo, en lo que quieras, pero tienes que hacer algo con eso porque si lo único que haces es explotar, sencillamente la vaca se seca y en algún momento dado pues no hay más. Entonces, el liderazgo ágil no es un nuevo tipo de liderazgo, sino que mezcla cosas que vienen siendo desarrolladas, el liderazgo ha evolucionado por los años, ahí os dejo esto de referencia, pero básicamente, últimamente lo que tenemos es el liderazgo situacional, el liderazgo auténtico, etc. Esto, ¿qué significa el liderazgo situacional? A mí sí me quiero parar aquí 30 segundos y es, el liderazgo situacional es que cada persona tiene una situación frente a una tarea. Yo, que no sé hacer una tarea no quiero decir que sea muy útil total, es que no sé hacer una tarea, pero las otras mentes las sí, las sé hacer. Ahora, ¿de esa tarea que no sé hacer, ¿tengo ganas de hacerla o no tengo ganas de hacerla? Pues esa misma pregunta que os hacéis vosotros mismos a vosotros, también me la hago yo a mí y también se la hacen nuestros colegas. Entonces, ¿qué hacemos como líderes ante una persona que tiene que hacer una tarea? No es una persona con todo en su vida, es un inútil, ¿no? Esta persona no sabe hacer esta tarea o esta persona no quiere hacer esta tarea. Obviamente, si la persona sabe y quiere, ¿qué hacemos? La delegamos, pero acordaros, delegar no es toma, ahí te lo digo y tú verás, te apoyo y además de apoyarte, lo que hago es te hago seguimiento, pero seguimiento de control o seguimiento de resultados. Entonces, obviamente, los resultados lo voy a dirigir. Yo te miro del control, trabaja como quieras, tienes autonomía, yo te miro los resultados, ¿está listo? Entonces, ¿qué hacemos con alguien que sabe, que no sabe, perdón, pero que tiene ganas? Pues le formamos, le enseñamos o le paramos a alguien para que le formen un sexe porque no solo, no todos sabemos de todo, ¿no? Entonces, a veces, pues nos toca contratar formación y hacemos eso. El problema no es ese, el problema es ¿qué hacemos? Cuando tenemos una persona que ha trabajado toda la vida de una determinada manera, que sabe hacer las cosas y además muy bien, pero no le da la gana de hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Pues básicamente, lo que me pasó a mí hace ya unos años, cuando estaba en México en el Marcos Santander, casualmente, la vida da muchas vueltas, yo ahí estaba haciendo un proyecto de sustitución de core bancario y teníamos un core bancario entero que sustituir, enorme, y era un sistema que controlaba muy bien, muy bien a una persona, teníamos un equipo de 20 que le dio a 100 y esa persona tenía que entregar conocimiento y no le daba la gana. Y no le daba la gana y íbamos a sustituir su sistema de ponencia. Él había venido trabajando 20 años. ¿Qué creéis que le pasaba? Pues que lo mismo que pensé yo, que le iban a despedir, ¿no? Este tío entrega el conocimiento y a la calle, fuera y ponemos a otro lado. Entonces, cuando creí eso, asumí eso, cometí un error y empecé a decirle, no te preocupes, te vamos a certificar, tú vas a ser el chacho de esto y ¿qué pasó? Que no funcionó. ¿Y cómo funcionó? Cuando empezamos a escucharle, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Pues básicamente que tengo cuatro hijos. Y vosotros me diréis, ¿y eso qué tiene que ver con este problema? Pues tiene todo que ver, porque como tenía cuatro hijos, quería verlos por la mañana, quería desayunar con ellos, pasar más tiempo y después estábamos trabajando de ocho a doce de la noche. Listo, negociamos un acuerdo, buscamos un entendimiento, negociamos un acuerdo y la idea es que con ese acuerdo, ¿sabes que ya me están sacando? Ah, no, perdón. Ya me tengo que ir. Entonces, con ese acuerdo, pues básicamente, lo negociamos a cambio de una compensación. ¿Se acuerda? Nada, solamente comentaros eso, que el liderazgo de Agil no es un nuevo tipo de liderazgo, esta lámina, es quitarla que más me gusta a mí, realmente, esta lámina, lo que viene a decir es, el cliente es el que manda, lo que viene a decir, el cliente sí la atiende por un equipo multidisciplinar, porque a nadie nos gusta que nos manden de una ventanilla a otra, cuando somos clientes y ya nos hemos acostumbrado con otras empresas a que eso pase, y que el liderazgo del mando intermedio es catalizador, es decir, estamos en procura de conseguir los medios para que nuestra gente trabaje y pueda hacer su equipo con autonomía, y dije que no es la última, pero en realidad la última es esta, esta lámina, lo que nos enseña es qué hacemos con la autonomía y qué hacemos con la alineación, todos aquí somos líderes y sabemos que tenemos que alinear a nuestros equipos, los dos cuadrantes de abajo todo el mundo sabe que no funciona, nadie va a trabajar de forma desalineada y no queremos que la gente trabaje de forma desalineada, el problema es las de arriba, ¿qué hacemos? la alineación alta o la alineación baja, si la hacemos baja o si la hacemos alta, mejor dicho, le decimos tenemos que cruzar el río, construyamos un punto, y nos perdemos la oportunidad de que salga un pelado y diga, mi primo tiene una barca y puede cruzar personas y sale cien o mil veces más para cruzar el río, y no siempre tenemos las respuestas, lo que tenemos que tener, esta es la reflexión final, es las preguntas y ver cómo las resolvemos una y otra vez con un poco de método, con un poco de interacción, eso nos lo ha enseñado la ciencia desde hace más de 300 años y en las empresas a veces se nos impide, es decir, agilismo no está inventando nada nuevo, sino que lo que nos está haciendo es implementar el método de la ciencia en las empresas. Muchas gracias a todos por vuestras noches. Gracias. Gracias. Gracias.